Me contaron tus amigas que estas sola Que ya no quieres volver a amar Si supieras que a mi me pasa lo mismo Que ahora estoy solo, sin un amor ¿Qué te parece si empezamos a vivir Una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir Una pasión, un gran amor, solo los dos? Me contaron tus amigas que estas sola Que ya no quieres volver a amar Si supieras que a mi me pasa lo mismo Que ahora estoy solo, sin un amor ¿Qué te parece si empezamos a vivir Una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir Una pasión, un gran amor, solo los dos? Una pasión, un gran amor, solo los dos? Música